Tres mujeres han sido presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas 24 horas en España. De confirmarse su naturaleza machista, elevarán la cifra de víctimas mortales de violencia de género a 35 en lo que llevamos de año. Horas después del asesinato de una joven de 27 años en Almería, degollada por su marido, en Pozo Blanco, Córdoba, se han hallado los cuerpos sin vida de un matrimonio en trámites de separación en el interior de su vivienda. Presuntamente, él le habría disparado a ella y posteriormente se habría suicidado. Al parecer, había denuncias previas por violencia machista y estaban incluidos en el sistema Biogen, pero el caso permanecía inactivo desde 2018, por lo que no existía medida alguna de protección ni orden de alejamiento en vigor. A estas muertes hay que añadir la de una mujer de 91 años en Valle de Guerra, Tenerife, presuntamente asesinada por su marido de 92, que ya ha sido detenido y que, según la policía, podía padecer algún tipo de demencia. Las mujeres asesinadas en Almería y Pozo Blanco tenían tres hijos cada una, lo que el número de menores huérfanos por violencia de género se elevaría a 39 en 2023 y la cifra de víctimas mortales a 1.239 desde 2003.